Tu eras la sombra de mi luz ¿Nos sentiste? Otra estrella que se desvanece Temo que nuestro objetivo no esté al alcance de nuestra vista Quiero vernos con vida ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Todo fue una fantasía? ¿Dónde estás ahora? ¿Fuiste solo imaginario? ¿Dónde estás ahora? Atlántida Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar ¿Dónde estás ahora? ¿Otro sueño? El monstruo corre libre dentro de mí Desvaneciéndome Desvaneciéndome Tan perdido Desvaneciéndome Desvaneciéndome Tan perdido Desvaneciéndome Estas aguas poco profundas nunca me dieron lo que necesitaba Desvaneciéndome Lo dejé ir No encendiste el fuego en mi corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Atlántida ¿Dónde estás ahora? Atlántida Bajo el agua Bajo el mar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Otro sueño? El monstruo corre libre dentro de mí Desvaneciéndome 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 ¿Tan perdido? Desvaneciéndome 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 Tan perdido Desvaneciéndome Muchas gracias a los que capturaron en el momento Manuelito Almeiza Aunque hizo una bruma buenísima Y que dijo que estaba en su casa Como la canción dice ¿Dónde estás ahora? Y luego se convirtió en fan Erwin Y exactamente es Alan Walker Muy bien Muy bien contestado Erwin Y es la canción de Fader Ahorita la Fader Fader La voy a bailar Ojalá y si les gusta la bailen conmigo Gracias Marbelia Por el sí, sí, sí Y Abraham que hace Con sus corazoncitos Con sus manos un corazoncito Y del cual brota una luz muy bella Gracias a todos por estar aquí Bueno, vamos a bailarla Y ahorita seguimos platicando Música Maestro Música 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 ¡Gracias! 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 Ok, muchísimas gracias a todos por continuar aquí. La gran mano te capturo el momento. Abraham, gracias también por ese corazoncito. qué hiciste con tus manubles